Se administra al entrar en el valor numérico de línea de comandos. Se puede medir mediante el panel de mando de anotación desde el tamaño del menú desplegable. Seleccione la línea, haga clic para llamar al menú desplegable y activar las propiedades rápidas de mando, donde se especifica la longitud.